Quiero ir a las grandes ligas y estudiar física cuántica en la Universidad de Harvard, respondió el niño Luis Roberto Ramírez Álvarez a la prensa michoacana, al clarificar que nunca ha afirmado que ya esté inscrito en la prestigiosa institución, como se ha afirmado. Sin embargo, afirmó que seguirá los trámites que ha iniciado con su familia para concretar su sueño de vida. Ante la exitosa cirugía que se le practicó al gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, la población le expresa sus mejores deseos al mandatario con licencia, además espera su regreso pronto a sus funciones constitucionales. En aras de prevenir y detectar prácticas de tortura en Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevará a cabo la Semana Estatal contra la Tortura, en lo que va de este año ya presenta ocho quejas interpuestas ante derechos humanos. Se impartirán conferencias y se busca legislar para erradicar estos procedimientos violatorios de los derechos humanos. Michoacán recibirá 65 millones de pesos para operar el Programa Federal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Las acciones de prevención se aplicarán en 60 colonias de Morelia y 14 de Uruapan, los dos municipios michoacanos de 56 a nivel nacional beneficiados con este esquema. Al menos 97 policías municipales de Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán quedarán acreditados de 125 que se inscribieron después de haberse les practicado los exámenes toxicológicos, los últimos para concluir todo el proceso. Así lo dio a conocer el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas. El 1 y 2 de julio, Morelia será sede del Foro de Análisis y Debate y Discusión de la Reforma Educativa organizada por la Universidad Michoacana. Participarán autoridades, académicos, legisladores locales y federales y representantes de las corrientes magisteriales del Estado. El objetivo es generar una propuesta alterna de reforma. El presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Salomón Rosales, deploró que la educación esté secuestrada por los sindicatos en Michoacán y se pronunció a favor porque el Estado retome la rectoría de la educación. El gobierno de Michoacán y la dirigencia sindical de telebachillerato llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto en el subsistema. El secretario de Educación, Jesús Sierra, declinó dar detalles de los puntos de acuerdo. Tampoco quiso decir qué pasará con los supuestos 800 alumnos que, según el sindicato, se quedaron sin clases desde octubre del 2012 tras el cierre de 16 planteles.